Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Denis Pinto del Club de los Inversionistas. Te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya me estaban pidiendo hace tiempo algunos amigos y socios del club. Bueno, el video del día de hoy va a tratar sobre los montos, los lotes o también llamados volúmenes al momento de hacer las operaciones de compra y de venta. Si ustedes han entrado a su plataforma, a su MetaTrader, ya dependiendo del broker en que estén, esté en FXM, no en Iron o en XM, bueno, el que ustedes hayan decidido. Cuando ustedes abran una operación, cuando ustedes abran una operación, por ejemplo, una nueva operación, en este vamos a, por ejemplo, vamos a poner el euro dólar. Estamos en el euro dólar. Nos va a dar un precio de compra y un precio de venta. Y también nos va a dar un volumen. ¿Cuánto es lo que podemos invertir? Vamos a hablar sobre este volumen el día de hoy. Vamos a un cuadro en Excel que he hecho. Este es un cuadro que he hecho. Por ejemplo, vamos a poner el monto de una inversión. Vamos a poner una inversión de 2 mil dólares. El broker nos va a dar un bono, dependiendo obviamente de la inversión. Si es una inversión, si no me equivoco, menor a mil, la mayoría de brokers, pues, no dan bono. Si pasa de ese monto, sí te dan un bono. Ya puede ser de 10%, 20%, 30%. Bueno, eso ya depende del broker en el que estés haciendo tus operaciones. En este caso, pues, yo voy a invertir dos mil, me va a dar un bono de mil doscientos y voy a tener un total de inversión de tres mil doscientos. Estos mil doscientos se suman a nuestra inversión inicial para que nosotros podamos hacer más negociaciones. Es un incentivo que nos da el broker para poder seguir comprando y vendiendo, negociando. Después nos da un apalancamiento el broker. El broker nos da un apalancamiento generalmente de doscientos a uno. ¿Qué quiere decir? Estos doscientos, doscientas veces se multiplica tu inversión. Es decir que doscientos por tres mil doscientos nos da un máximo de inversión de seiscientos cuarenta mil dólares. Estos seiscientos cuarenta mil dólares, por supuesto, tampoco los vamos a poder retirar. O sea, simplemente sirven para hacer las negociaciones en los productos financieros que ya hemos visto en videos anteriores como el oro, la plata, el petróleo, el cobre, CFDs de acciones, CFDs de índices, por supuesto, el Forex. Bueno, hay brokers que dan 500 a uno, hay otros brokers que dan 800 a uno. Todo depende del broker. Y entramos a lo de los montos, lotes o el volumen. Cada volumen, cada lote, cada monto es multiplicado por mil. Quiere decir que si yo invierto 10 montos o 10 volúmenes, se multiplicará por... En una operación, por ejemplo, de compra o de venta, estamos acá, por ejemplo, en el euro dólar. ¿Se acuerdan que habíamos entrado aquí al euro dólar? Nuestro precio de compra y nuestro precio de venta. Tenemos un precio de compra y tenemos un precio de venta. Ya los he puesto acá. Nos va a cobrar el broker, obviamente, pues un spread. El spread, como ustedes ya saben y como hemos visto en videos anteriores, el spread es la diferencia entre el precio, perdón, de compra y el precio de venta. Si ustedes restan 1.29527 a 1.29494, nos va a dar un spread de 0.00033. Esto se multiplicará por los montos que vamos a invertir. 10 montos son 10 mil. El spread se multiplicará por 10 mil. Eso nos dará 3 dólares punto 30 negativo cuando hagamos una operación. Se habrán dado cuenta que cada vez que abrimos una operación, ya sea de compra o de venta, siempre el broker nos va a cobrar el spread y, por ende, nuestra operación siempre al inicio va a ser negativa. Una vez que ya tengamos eso, ya sabemos, bueno, hemos invertido nuestro monto de 10, un volumen de 10. Entonces, hacemos un análisis del producto financiero. Usamos, pues, el estocástico, usamos una de X, usamos las bandas Bolliger, o podemos usar solo las velas japonesas, patrones que nosotros pedamos por conveniente. Podemos usar las, bueno, las medidas móviles, también podemos usar Fibonacci. Bueno, dependiendo de la estrategia que tú tengas, pues haces tu análisis y determinas una ganancia en este producto financiero. En este caso, pues, supuestamente hacemos el análisis y determinamos una ganancia de 1.29.94. Ponemos nuestro límite ahí y, si la operación, pues, no resulta como nosotros habíamos analizado, ponemos un stock loss de 1.29.132. Dejamos que corra la operación, abrimos la operación, nos cobran el spread y tenemos una ganancia. Una ganancia. El precio sube a 1.29.948, como habíamos especulado, y tenemos una ganancia de 42 dólares con 10. ¿Qué hubiera pasado si el precio no hubiera subido, si no hubiera bajado y hubiéramos tenido esa pérdida? Pues hubiéramos tenido una pérdida de 39 dólares con 50, con un monto de 10. ¿Qué hubiera pasado si en vez de poner un monto de 10 hubiéramos puesto un monto de 100? Nuestra pérdida hubiera sido de 395 dólares, pero si nuestra operación hubiera sido exitosa, nuestra ganancia hubiera sido de 421 dólares. Entonces nosotros al momento de poner los montos y los lotes tenemos que darnos cuenta cuál va a ser nuestra ganancia o nuestra pérdida esperada y ver si nosotros podemos afrontar esa pérdida. Se dan cuenta que si hubiéramos perdido, hubiéramos tenido una pérdida grande de 395 dólares que hubiera restado a nuestro total de inversión. Bueno, tengan en cuenta también de este total de inversión 1.200, no son nuestros, sino que son del broker. Algunos brokers asumen el total de la pérdida, pero algunos no lo asumen en la totalidad, sino asumen un 50%, algunos asumen un 70%, dependiendo obviamente siempre del broker. Al momento de poner un monto elevado, pues es posible que tengamos una pérdida elevada. Entonces nosotros tenemos que evaluar cómo afecta eso a nuestro capital. Obviamente pues que en una operación, por ejemplo, de 300 dólares no tendríamos el margen para operar un monto de 100, sino un máximo de 10, que yo lo que aconsejo en operaciones pequeñas. Habríamos tenido una pérdida de 39.50, pero dense cuenta de que casi 40 dólares restado a 300 dólares de inversión, estaríamos hablando de 260 para nuestra próxima negociación. Y 260, en nuestra próxima negociación, tendríamos que ganar sí o sí, porque nuestro capital se ha visto reducido drásticamente. Entonces poner 10 montos también sería muy arriesgado. Ustedes tendrían que evaluar cuánto estarían dispuestos a perder en esta inversión. Pueden poner un monto y solo perderían pues 3 dólares con 95. Si es que nuestra operación no fuera exitosa, pero ganaríamos 4 dólares con 21. Muy bien. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, pueden hacerla debajo de este video. O si gustan, pueden escribirme a informes arroba denispinto.com Nos vemos en próximos videos. Hasta luego. Gracias.